del absurdo, y que dice la regla del absurdo, la regla del absurdo dice si queremos aplicar por la reducción al absurdo negar dice la conclusión, hay que negar entonces, esta conclusión hay que negar, entonces negando sería así negando sería así, esta flecha lo vamos a convertir como opus, o t sería si negáramos, esa sería la negación, fíjense negar dice la reducción del absurdo negar todo eso, fíjense que esto ha resultado esta flecha lo hemos convertido en o negando la primera parte, esa es la la propiedad ahora si negamos esto, ¿qué nos da? fíjense no, no, erre, esto va a ser erre nomás, pues no y esta o se va a volver i, pero al volver esto se vuelve r o ese nomás ya, la negación de o es i, la negación de t va a ser no t se dan cuenta, ¿no? la negación de esta negación fíjense, la negación de esta negación es lo mismo ¿no ve? está negando dos veces es lo mismo, por de morgan, ¿no ve? la negación de esta o se vuelve i y la negación de t sería no t entonces, esta sería nuestra la negación de la conclusión la negación de la conclusión, entonces esa entonces partimos de i entonces decimos 6 va a ser r o s partimos de i i no t i no t, ya, por reducción al absurdo ¿no? esto es la negación de la de la conclusión de la conclusión ¿sí? 7 7 ¿qué tenemos ahí? por simplificación podemos obtener así r o s ¿no? 8 podemos obtener no t ¿ya? esto es simplificación en 6 simplificación en 6 no se olviden que la i cuando hay i se puede desglosar pues estos dos ¿no? se puede descomponer esa descomposición se llama simplificación ¿no? en lógica entonces tendríamos r o s y no t ahora a ver fíjense aquí si tenemos no t fíjense con el con el aquí en el 4 si negamos no t entonces negaríamos también eh p y q ¿no? eso es por tolendo tolens sería p y q entonces esto es la negación ¿no? de la de la del consecuente es tolendo tolén sería del 4 y del 8 ¿sí? ¿a dónde tenemos que llegar? ¿alguien sabe? para la reducción al absurdo para la reducción al absurdo tenemos que llegar a una contradicción ya tiene que aparecer aquí una contradicción ¿sí? bien a ver ya tenemos aquí por de morgan esto lo podemos escribir así no p o no q por de morgan ¿no? de morgan en 9 ya a ver ¿qué más podemos hacer? ¿qué más tenemos? eh r o s tenemos r o s y fíjense el 1 y el 3 tienen r o s entonces podemos concluir p o q p o q podemos obtener ¿no? entonces lo vamos a escribir aquí que así lo haremos ya 11 fíjense dilema dilema constructivo ¿ya? dilema constructivo fíjense aquí tenemos r entonces p s entonces q r o s que son los antecedentes entonces la conclusión van a ser también los consecuentes la disunción pero no la disunción de los consecuentes eso dice eh lo que les había mostrado hace rato ¿no ve? tenemos esto tenemos la disunción de los antecedentes conclusión la disunción de los consecuentes o sea esto sería ¿no ve? q y s no q o mejor dicho q o no o s ¿no? entonces aquí tenemos r entonces p s entonces q r o s aquí está r o s entonces obtenemos p o q p o q ahora eso que regla es es el dilema constructivo ¿de quién? del 1 del 3 y del 7 1 3 y 7 esas reglas tienen que aprenderse de memoria pues como las repetir ya varias veces no tiene que hacer su fórmula y aprenderse de memoria así como como el docente sabe de memoria las reglas así más o menos tiene que ustedes aprender todas las reglas ya a ver seguiremos ¿qué más podemos hacer? ya han participado el 1 el 3 lo que podemos hacer también es podemos unirlos el 10 y el 11 con la i y ver que resulta y ver que resulta ¿no? a ver ese puede ser el siguiente camino otro puede ser a ver hemos trabajado ya con el el 1 ha trabajado el 3 ha trabajado el ¿cuál más ha trabajado? el 4 ha trabajado con Tolendo Tolens ¿no? Tolendo Tolens 4 1 3 4 ¿quién no ha trabajado? el 2 y el 5 el 2 y el 5 ¿qué podemos obtener del 2? del 2 podemos obtener no Q o no R no Q o no R y eso podemos obtener no S o no P podemos obtener no Q o no R no Q o no R no no nos va a dar no nos va a dar el dilema destructivo el 5 ¿ha trabajado? no ha trabajado el 5 tampoco el 5 ¿qué podemos obtener? S entonces P ¿en qué nos puede ayudar? S entonces P nos puede ayudar a ver S entonces P S entonces P S entonces P ay 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 ya está ya está fíjense dilema otra vez dilema constructivo vamos a vamos a aplicar ¿ya? el 5 lo vamos a convertir así S entonces lo que estábamos haciendo al principio ¿no ve? S entonces P esta es propiedad de la implicación en 5 ¿sí? este que es no S o P lo estamos escribiendo así ¿no ve? en flecha ¿ya? 13 ahora sí fíjense el 1 el 12 y el 7 fíjense 1 1 1 12 y 7 1 12 y 7 aquí tenemos R o S otra vez ¿no ve? lo mismo que hemos hecho el rato dilema constructivo tenemos ¿ya? del 1 el 12 y el 7 fíjense ¿no? R o S tenemos entonces tendríamos conclusión P o P ¿se dan cuenta? de esa manera de esa manera hay que hacer 3 entonces tendríamos fíjense lo vamos a tener P o P este es el dilema constructivo ¿de quién? ¿de quién? les he dicho del R o S del 1 12 y 7 ¿no ve? otra vez les muestro a ver para que entiendan aquí tenemos 1 12 y 7 aquí tenemos R o S entonces la conclusión va a ser P o P ¿no ve? como ya tenemos aquí la disinución de los antecedentes que son R y S vamos a tener también la disinución de los consecuentes que es P o P ¿sí? eso dice el dilema constructivo pero ahora aquí P o P ¿a qué es igual? P o P es P nomás por I de en potencia por I de en potencia es P o P es P nomás ¿ya? ¿qué podemos obtener ahora con este P? fíjense con el 10 con el 10 podemos obtener la negación obtenemos no Q por esto es tolendo ponens está negando aquí ¿no? este P está negando aquí entonces afirma el otro Q afirma el otro eso es tolendo ponen ¿de quién es? del 14 y del 10 ¿no? 10 y 14 todavía no hemos llegado a una contradicción no hay contradicciones pero ya pues este ya nos va a ayudar ¿no? el P el no Q nos va a ayudar nos va a ayudar mucho ¿ya? a ver eh ya tenemos tenemos P y no Q con el 11 claro la negación es la afirmación de P no hay contradicción no hay contradicción ahí pero con el 3 podemos obtener no S no S y con no S obtenemos R y con R obtenemos P y con estoy viendo que no hay manera de llegar a una contradicción no hay manera de llegar a una contradicción eso quiere decir que que la conclusión no es válida ¿ya? pero vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir haciendo fíjense ¿por qué les digo? ya he revisado unos 3-4 posibilidades más 4 4 premisas ya me he adelantado ¿si? por ejemplo a ver aquí fíjense el 3 y el el 3 ya fíjense el 3 y el 15 negando niega ¿no ve? negando niega entonces sería eso ¿qué propiedades? tolendo 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 negando niega entonces aquí sería no ese tolendo tolendo ¿de quién? ¿con quién? del del 15 y del 3 ah no del 3 y del 15 ya del 3 y del 15 no o 15 o 3 es lo mismo 17 ¿hay contradicción? ¿ha aparecido un S? ¿ha aparecido un T? ¿ha aparecido un P? ¿un Q? no aparece ¿no ve? no aparece y no va a aparecer porque ya han participado todos a ver ¿quién no ha participado? veremos a ver una posibilidad más veremos a ver ¿qué más podemos aplicar? con S no pues no hay manera siempre de no podemos hacer más a ver vamos a ver revisaremos aquí este no S por ejemplo aquí no podemos aplicar poniendo pone ¿no? este no S tendría que ser aquí tampoco con el 3 podemos aplicar no S ¿y dónde hay S? no hay tampoco a ver el P ¿dónde hay P? P hay aquí no se puede aplicar tolendo tolent aquí tampoco se puede aplicar tolendo ponens no Q a ver ¿dónde se puede aplicar aquí? tendríamos no R ya ese no R tal vez puede ser puede ser el no R el no R sí es justamente ese ya está ya lo he descubierto como decía Albert Einstein o Tomás Albert dice un Eureka Eureka ya así es fíjense con este no Q vamos a aplicar aquí poniendo pone ¿no ve? era con el no Q o no ya me he perdido ya me he perdido ya me he perdido a ver espérame un minutito un minutito no Q ponendo pone no R claro está bien ya y sí justamente ya entonces vamos a obtener con este no Q aquí era aquí no el 2 y el el 15 fíjense es ponendo ponen 2 y 15 ponendo ponen ¿no? la regla más sencilla básica ponendo pone y eso aquí es igual afirmando afirma ya no R sería ¿no ve? ponendo ponen del 2 y del 15 bien 18 es un ejercicio largo si esto necesita mucho pensar cranear todo eso ¿no? ahora fíjense no R tenemos ¿no es cierto? ahora vamos a aplicar con este con este 7 ¿qué vamos a aplicar? ¿qué regla aplicamos aquí? el tolendo ponen tolendo ponen ¿y qué nos va a dar como resultado? negativo S ah no S S ¿no ve? S negando afirma del 7 y 17 ¿sí? 7 y 17 ahora fíjense ya hay contradicción ¿dónde hay contradicción? ¿dónde hay contradicción? el 18 aquí hay contradicción ¿no? aquí está la contradicción por un lado está diciendo no S y por otro lado está diciendo S ¿sí? ya hay contradicción y van a salir otras contradicciones más todavía aplicamos digamos 18 y 3 poniendo pone nos va a salir Q y Q con no Q ya hay contradicción también ¿ya? entonces esa es la contradicción aquí es no S y S ¿no? esta es conjunción del 16 y el 18 esta es la contradicción ¿ya? contradicción cuando hagan por reducción al absurdo si sale contradicción entonces la la conclusión es válida ¿sí? eso quiere decir la conclusión entonces es válida ¿ya? eso podemos decir ¿no? aquí abajito si se ve se ve la pizarra por tanto la conclusión un minutito este donde está mi lápiz por tanto la conclusión es válida ¿listo? si fregado el ejercicio una conclusión ¿y entonces tenemos que llegar a una inconsistencia ¿verdad? si eso es cuando aplican la reducción al absurdo ¿ya? de esa manera se resuelve de esa manera hay que hay que resolver a ver los otros ejercicios no sé cuál más será complicado ese es creo que el más complicado de todos los demás no es tan no es tan difícil aquí por ejemplo aquí simplifican t y obtienen aquí no s por tolendo ponen no s aquí ponen tolendo tolent niegan esto sería no p o no q no p o no q con q van a obtener no p y listo ya está ya está demostrado ¿no? después este está resuelto este ejercicio en el les he pasado ¿no es cierto? el la solución de de exámenes ahí está resuelto esto el b el c el c a ver si es tan complicado que digamos pueden hacer por reducción al absurdo también este niegan esto que sería p y parten de ese p entonces aquí van a obtener con este con el por tolendo tolén van a obtener no r y no r donde pueden aquí pueden también simplificar no q y no u ¿no? o pueden aplicar de morgan y ya saldría no t saldría y aquí con no t tolendo ponen sale r y s r va a salir no p y con p y hay contradicción por la tradición al absurdo ¿no? ya está fácil el 7 siempre es el más complicado bien de esa manera jóvenes ¿no? si yo sé que es un poco complicado esto la práctica no más pues ¿no? prácticas prácticas de suelo de ejercicio solamente la práctica si les puede permitir resolver nuestros ejercicios ¿ya? en el examen no va a ser tan complicado no va a ser tan complicado ¿no? máximo tendrá unos 5 6 pasos ahora ¿en cuántos pasos hemos resuelto? en 20 creo a ver en 19 pasos habíamos resuelto ¿ya? no va a ser tan complicado bien si no hay alguna otra pregunta bueno el tiempo ya 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 se ha agotado tenía programado una hora con ustedes luego voy a pasar con otro curso también ya con segundo B y A y a ver nos queda un tiempito más unos 10 15 minutitos más si no hay preguntas nada entonces terminaríamos ahí en la clase ¿ya? a ver tienen la palabra ustedes ¿qué opinan? ¿qué dices? Rocío fácil o difícil no entendí nada no si en internet hay cualquier cantidad de ejercicios así sencillitos básicos ¿no? video páginas de comuna licenciado páginas de qué? o sea páginas donde podemos ver aquí tipos de estos ejercicios en youtube hay cualquier cantidad ya en youtube hay cualquier cantidad fíjense pueden buscar a ver digamos que es inferencia lógica inferencia lógica hay cualquier cantidad yo casi no a ver este podría ser tal vez este de hay algunos que tienen ¿no? completo por ejemplo este fíjense tiene varios videitos del mismo tema hola como están estamos en nuestro siguiente video tutorial y ahora vamos a explicar lo que son las reglas de inferencia lógica con ustedes su servidor marcos sin entrar mucho en detalle en la teoría de lo que es la inferencia lógica voy a concentrarme en poder interpretar y tratar de que se entiendan las leyes aquí les estoy explicando por ejemplo las reglas ¿no? como es el modo ponendo ponen ¿no? que sucede digamos si tuvieran esta forma igual sigue siendo ponendo ponen ¿no? tolendo toles fíjense aquí hay también ejercicio dos también de inferencia el 70% de las personas hay el 3% también ¿no? lo dejarían o lo cambiarían por un ya cuatro leyes hemos conocido diferencia lógica ahora cuando seremos algunas otras leyes y bueno para complementar las que nos faltan y seguir aplicando también lo que vamos aprendiendo con ustedes nuevamente su servidor marcos ya ahí está marcos chispepaco aquí tiene varios fíjense el 3 8 debe tener seguramente el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 ¿no? 8 videos de inferencia ahí pueden aprender ¿no? les explica seguramente este lo debe explicar con más detalle tal vez ¿no? ya de esa manera tienen que buscar y tienen que dedicarle un tiempito ¿sí? por si acaso ahí está mi correo si es que pueden mandarme ahí lo ven ¿no? en esta parte de arriba pero mi correo realmente se llena se satura no os recomiendo mucho mejor sería por whatsapp nomás que me manden la primera como les he dicho ¿no? hasta el 31 de agosto la primera plana de su práctica de lógica y la primera plana de conjuntos ¿ya? los que no han podido entregar en la fecha indicada bien algo más a ver elmer juan parra israel ¿están? creo que no me han atendido nada si, si estamos presentes ah ya pensé que está ya 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 claro claro si eso si todas las prácticas ya muchas gracias licenciado muy bien yo creo que ya está claro ¿no? y el examen lo darían como les digo el 31 de agosto también sería si el 31 ¿cómo? licenciado disculpe la práctica de conjuntos está en la página perdón en el classroom la verdad no lo he revisado si lo hice la del 11 pero la de conjuntos no lo he visto claro está pues está en este ¿ya? está en classroom a ver les voy a mostrar enseguida aquí está classroom están todas las prácticas y están todos los videos también ¿no? a ver la mayoría son de primero C hay algunos también que están de de algún otro curso ¿no? de la mañana a ver tú dices de de lógica ¿no? aquí es de conjuntos a ver de conjuntos igualdad de operaciones todos estos son videos video 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 la práctica los he enviado a un principio ¿no? está ahí aquí está la práctica de conjuntos este es ¿ya? esto es y ahí pueden ver pdf ¿no? ahí pueden ¿la de lógica está también en el classroom? sí está también está todo todo no lo he encontrado vamos a ver vamos a ver lógica modus álgebra introducción aquí está aquí está esta es la práctica de lógica este es ¿no? esta es la práctica de lógica ¿ya? está todo están todos los videos también creo que son más de 10 videos ¿no? del tema ¿ya? igual está la práctica también de sistemas de numeración ¿no? aquí está la práctica de sistemas de numeración esto está para el 6 de septiembre la entrega todo esto ¿ya? ya estamos en esta parte en la mitad ya estamos aquí estamos ¿no? ¿no? si va a ser las 8 anteriores para el 31 de agosto si alguna forma de tal vez recorrer una humanidad esta otra práctica de sistemas esto ya lo vamos recorrer esto una semana más ya hasta el 13 de septiembre sería ok gracias ya para el 13 de septiembre los voy a recorrer dedíquense a lógica y conjuntos nomás entonces hasta el examen el 31 el examen ¿ya? para los 3 cursos va a ser primero A B y C ¿ya? eso sería entonces todo joven no sé si hay algo más ¿y el examen cómo lo daríamos? ¿el examen? ¿el examen? el examen va a ser a través de quizis ¿ya? ¿les había enviado alguna vez ¿no ve? sí no sé no los ha enviado el quizis este es son las preguntas y tienen un tiempo determinado para responder ¿no ve? esos son pues los quizis o también voy a ver ¿no? si es por quizis o por por ¿cómo se dice? Google Form ¿ya? Google Form esto es como un jueguito ¿no? no está punto ¿no ve? mil puntos mil 500 puntos no sé ¿ya? tal vez sea por quizis o más lo más probable sea por Google Form por el Google Form son formularios ¿no? estos son los formularios igual les he mandado también alguna vez estos ¿no? aquí responden solamente les doy la opción ustedes dicen aquí la pregunta ustedes marcan la opción ¿no? ¿cuál será la 1 o la 2 y listo? ¿ya? pueden consultar sus apuntes videos copias todo o sea todo está permitido todo está permitido pueden consultar internet ese dato mismo ¿ya? pero van a tener para cada pregunta a lo mucho van a tener un minuto para resolver ¿no? dependiendo de 30 segundos a 5 minutos tal vez algunas preguntas serían largas hasta 5 minutos van a tener para alguna pregunta para otras preguntas van a tener 30 segundos solamente tienen que marcar la opción clic listo pasa al siguiente clic ya está ¿no? y envían después y automáticamente eso se va a calificar inclusive ese dato mismo pueden saber su nota ¿sí? vamos a ver pero con calma no más ¿no? para no desordenar vamos a ver ¿no? va a ser así de esa forma va a ser el examen ¿ya? ¿alguna otra pregunta? nada más ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿para subir el documento de conjuntos es que se ha borrado de de la plataforma de classroom acá se ha borrado se ha borrado el de lógica perdón dice el de conjuntos está ahí ¿de lógica no está? no está pero si acabamos de ver lo que está ahí en el turno de la mañana no está dice se ha deshabilitado turno de la mañana ¿en qué? a ver no están igual están ya lo vamos a ver de lógica dices ¿no? sí no has subido video a ver vamos a ver aquí está igual la práctica está no no la 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 teoría ah el este aquí está el libro de supes inclusive este libro de lógica la teoría este debe ser la teoría este es esta es la teoría está todo ese sí ese super no tenemos en la noche no, no creo deben tenerlo todos tienen a ver vamos a ver ese de supes 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 tienen que tenerlo todos de supes aquí está de supes esto es es el libro de lógica igual lo tienen lo tienen ya pueden descargarse pueden imprimir o si gustan ¿no? ese es el libro ya licenciado si hay un compañero ariel que quiere que le hagamos el ejercicio 5 por mensaje del escrito tal vez no tiene audio ah ¿de qué es? ¿de lógica o conjuntos? conjunto de conjuntos el ejercicio 5 ejercicio 5 de conjuntos sí licenciado ya a ver veremos veremos la práctica ¿dónde está? práctica de conjuntos esto es ejercicio 5 ¿qué es el ejercicio? sí este es ejercicio ah este no sí por favor a ver lo haremos ahorita inmediato es esto a ver uy ufa ¿qué ha pasado? ya así es esto tin y tin tin otra vez ok ¿es eso? no se ve el dice ahora ¿se ve? tin ufa ¿qué ha pasado con esto? se me ha desconfigurado mi pizarrita ya ¿se ve? listo a ver vamos a hacer rápidamente tenemos fíjense dice aquí nos da una condición pues nos está dando la condición si M es subconjunto de N entonces esto ¿a qué es igual? dice ya vamos a ver ¿no? que es igual a aquí a un ladito vamos a hacer esto M bueno el pulso está un poco así es esto les voy a mostrar gráficamente primero ¿dónde está? a ver ya este M y un N ya así así dice ¿qué es esto? aquí está M es subconjunto de N o sea que N sería más grande este sería el conjunto N y este sería el conjunto M ¿ya? eso hay que tomar en cuenta ya vamos a hacer M menos N ¿a qué es igual? esto es por propiedad de M menos N esto se puede escribir así M M eh intersección N complemento ¿ya? por la propiedad por la propiedad de complemento intersección M unión N ya eso lo dejamos nomás ahí M unión N todo al complemento ya podemos hacer el complemento ¿no? antes a ver aquí eh fíjense que este M unión N aquí va a ser igual a N N nomás pues no si lo juntamos todo como está dentro si los unimos a los dos va a ser N nomás ¿no? sí ¿sí? esto aquí va a ser igual M intersección N complemento intersección N nomás porque N es más grande ¿no? si los unimos a los dos conjuntos M es chico si los unimos va a ser N nomás ustedes pueden verificar con ejemplitos con con numeritos etcétera ¿no? N nomás va a ser ¿ya? M intersección N complemento dice bueno eso todavía no podemos saber ya vamos a aplicar entonces la ley de Morgan eso va a ser así lo siguiente M ¿ya? intersección N complemento y complemento ¿no? del primero esa intersección se vuelve unión y complemento del segundo así sería ¿ya? y este va a ser M complemento unión N complemento complemento N complemento complemento ¿no? y que es N nomás eso N nomás es eso ahora aquí fíjense M complemento unión N complemento complemento es N nomás pero ahora como ambos son unión unión este es N complemento si aplicáramos si aplicáramos la propiedad asociativa entonces vamos a tener lo siguiente M complemento unión y por la propiedad asociativa se escribe esto N unión N complemento pero ¿a qué va a ser N unión N complemento? siempre un conjunto unido con su complemento siempre es universo ya entonces esto va a ser universo si se dan cuenta universo es eso y esto quiero recorrerlo ya aquí arriba entonces vamos a tener finalmente cualquier conjunto unido con el universo es universo no más listo ya está eso no más es ya eso no más es de esa forma hay que resolver o sea ya se los hace un ejercicio listo jóvenes vamos a quedar ahí a no ser que tenga algo más algo 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 que sea muy urgente importante e importante repetir esto ya vamos a repetir vamos a repetir tenemos dice si M es un conjunto de N aquí estamos dibujando ¿no ve? se los he dibujado aquí o sea que M está dentro de N M es un conjunto más pequeño que N eso dice esto M está dentro de N M es subconjunto de N dice ya este M menos N por la propiedad ya de la de la diferencia que hemos visto este M menos N no es más que M intersección N complemento ya es una propiedad eso si esa es una propiedad no se los he demostrado inclusive ya se los he demostrado no son equivalentes son iguales como son iguales estamos reemplazando en vez de M menos N estamos reemplazando M intersección N complemento aquí no M intersección M intersección complemento aplicando esto en vez de este M menos N estamos escribiendo eso M unión N no estamos haciendo nada lo estamos copiando nada más solamente aquí nomás hemos trabajado ya ahora M inter N complemento lo copiamos nomás intersección dice M unión N aquí va a ser igual N no N va a ser porque M está dentro de N si los unimos a los dos nos va a dar N nomás no es como decirles digamos un conjunto N que sea 1 2 3 4 por decirles no y un conjunto M que es más chico digamos que sea 1 y 2 la unión de los dos la unión de los dos va a ser si unimos a los dos va a ser 1 2 3 y 4 no pero esto que es esto es N nomás no N nomás es eso ya de ahí sale esto de ahí sale resulta que M unión N es N ¿por qué? porque está M dentro de N es más grande no aquí este M está dentro de este N es conjunto más pequeño pues si los juntamos a los dos nos va a dar a este N nomás si por eso hemos escrito luego este complemento dice ¿no? hay que aplicar a ambos a ambos hay que aplicar complemento ¿ya? a este primero le aplicamos complemento ¿está bien? esta intersección por el complemento se vuelve unión ¿ya? y si fuera unión se vuelve intersección al revés actúa eso ¿no? es la ley de Morgan y a este N hay que agregarle el complemento ¿no? ahora aquí tenemos complemento de todo esto entonces se le distribuye pues este a cada uno al M lo vamos a distribuir esta intersección se vuelve unión y este le distribuimos a este ¿no? sería N complemento complemento y esto lo copiamos ¿no? ya estamos distribuyendo este complemento pero esto es M complemento ¿no? no complemento del complemento es N ¿no? más ya dos veces complemento es lo mismo y copiamos pero aquí como este es unión este es unión también podemos aplicar la propiedad distributiva ¿no? ahorita están agrupados estos dos primeros por la propiedad distributiva podemos agrupar los dos últimos eso estamos agrupando ¿no? porque además es unión unión si fuera intersección y este unión no se puede hacer eso ¿no? y si fuera intersección y este unión tampoco se puede hacer cuando son iguales no se aplica la propiedad asociativa estamos asociando se están volviendo socios estos dos ¿no? están haciendo socios ¿ya? por eso se llama asociativa pero aquí es igual N unión N complemento siempre es una propiedad también esto hemos visto un conjunto unido con su complemento siempre es universo siempre es universo ¿ya? y aquí lo copiamos nomás estos pero este conjunto unido con el universo el universo siempre es más grande ¿no? se lo absorbe entonces va a ser universo ¿no? ¿ya? eso están las propiedades de conjuntos ¿sí? muy bien jóvenes eso sería entonces todo por hoy atención ¿no? lisa pregunta ¿sí? entonces no necesariamente tenemos que basarnos en el diagrama de Benz sino podemos utilizar las propiedades claro claro sí todas todas las propiedades que conozcan ¿no? sí asociativa conmutativa idempotencia distributiva hemos aplicado aquí también una igualdad ¿no? una equivalencia de conjuntos M-N es igual a M inter N complemento etcétera ¿no? todo lo que se ha visto en clases ¿ya? es que yo me estaba pasando en el diagrama de Benz de M y N y no podías resolverlo pero podías también resolverlo ¿no? por ejemplo aquí digamos fíjate si tienes M no estamos ya si tienes M-N ¿a qué sería igual aquí? M-N si le quita todo esto se bosa ¿no? él mismo se está borrando aquí vacío sería entonces esto M-Unión complemento ¿a qué sería igual? a N ¿no? complemento del vacío el complemento del vacío universo ¿no ve? universo sería ¿no ve? complemento del vacío universo este se vuelve unión unión este se vuelve N-Complemento el universo unido con conjunto complemento es universo ¿no? lo mismo sale ¿no? ¿no?